Segundo bloque Y todavía estamos Y estamos todavía, nos están aguantando Ahí está la hinchada, está ahí Gente peleándose Por vernos, no, eso es mentira Que poca autoestima que tenés No, pero no se van a pelear, están disfrutando Imagina que se pelean No, 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 correte el televisor Que lo queremos ver Que quiero cambiar No, no, los dibujos No, no toques, toca botón Muere Bueno, el viejo Olmedo ¿Qué hacemos? Vamos a tu viaje, vos que la pasás bárbaro Ah, que yo la semana pasada estuve Y no estuve con ustedes Yo estaba ahí, ahí arriba Lo que vamos a ver ¿Qué te parece si vemos este clip? Que después vamos a mostrar otras cosas más Que sucedieron en esa aventura Sí, porque la pasaste, espectacular Andar en Tras la Sierra, por allá Creo que el pico máximo es El 2800 que se levanta con la montaña ¿En la moto? Ay, que yo no iría No, no vuela, anda Anda en ruta Bueno, ¿qué te parece si lo vemos? Dale, quiero verlo ¿Para que no pude ir? Sí, 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 sí Du刻 a la camp backstage Bueno, I'm hot blooded Check it and see I gotta bema of a hundred free Come on baby, do you do more than dance ¡Gracias por ver! 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 Bueno, vimos eso, estuvimos en Merlo, estuvimos en Altas Cumbre, que ustedes vieron algunas tomas de Altas Cumbre. En otros programas vamos a mostrar ciertos detalles de sectores que tuvimos. Pero ahora debemos continuar con el programa y nos vamos a... Castelaro. Castelaro. Hugo Castelaro, que no es Hugo Castelaro, su gerente nos va a informar sobre la nueva concesionaria que ya está por inaugurar en Paraná, Kawasaki. ¿Lo vemos? Vale. ¡Gracias por ver! Bueno, como les comentaban, estamos próximos a inaugurar un nuevo local comercial que va a estarcito en calle Avenida Almafuerte, cerca del supermercado Bea. En él vamos a tener exclusividad de motos Kawasaki y en función de eso estamos incorporando todo lo que es la línea de motos. Hemos incorporado la KLR 650, que es una moto de trial que anda muy bien. Incorporamos la línea de competición, en la cual contamos con ZX10 y ZX6, que después le van a estar dando imágenes seguramente. Y la línea de... de todo lo que es Ninja, en Ninja 300, Ninja 1000, Z1000, que también es una línea muy interesante en las Nacket. Y lo que es moto de agua. En moto de agua tenemos la Ultra 300, la STX15 y estamos próximos a traer Versys. Y lo que es de Cross y de Enduro también estamos por traer para comercializar a partir de diciembre. Cuando abrimos el nuevo local. Bueno, aprovecho para invitarlos a la inauguración del nuevo local en la Avenida Almafuerte. Y va a ser un local exclusivo para la marca Kawasaki. Eso va a ser en el mes de diciembre, estamos con fecha a definir aún. Y bueno, me despido de ustedes y esperándolo que nos visiten en nuestro local de Avenida Ramírez y Urdina Rain. Para ver no solo la línea de Kawasaki, sino todo lo que es la línea de alta gama de KTM, que tenemos en exhibición en este momento, los cuatriciclos Canam, Suzuki también de alta gama, y después lo que son las motos de consumo masivo, que son las de baja cilindrada. Muchas gracias por la visita y los esperamos por el local. Gracias a la gente de Castelaro, gracias por confiar en este programa. Bueno, también... No, 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 no. No nos vamos a ir. ¿Vos te querés ir? Sí. No, no, no te vas a ir tan fácil. La gente nos manda fotos, nos manda de dónde están, a dónde van, de la familia, de sus motos. El director nos va a tirar un montón de fotos que hubo en esta semana. Y ya llegamos a los 600 amigos en FEI. Un gran aplauso, gracias por confiar. ¿Tenemos que poner un límite? No, 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 queremos llegar a 100.000 como mínimo. Pero no, nos pueden seguir, porque solamente hasta 5.000 podemos tener de amigos. No, pero no, el Facebook no... No se peleen. No, el Facebook nos va a habilitar 100.000. Nos va a habilitar, ah, bueno. Pero sí, por supuesto. Ya tenés todo arreglado. Ya arreglé con los muchachos, se les pusieron los billetes verdes. Ya estos venimos creciendo, pero mirá, es como, viste, una espuma de poliuretano que se infla así. Ah, bien, bien. Nosotros venimos más fuertes todavía. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si vemos los amigos de las fotos del FEI? Dale, dale, dale. ¿Eh? Me gusta. ¿Qué te parece si vemos los amigos? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, qué maravilla, qué lindo La verdad que a la gente le gusta Muy bueno La gente está entusiasmada con este programa Porque es un medio de comunicación para todos Para todos los moteros Venimos con el Mate Encuentro Estamos empezando a organizar el Mate Encuentro Acordate, ¿te acordás que la semana pasada habíamos hablado del Mate Encuentro? Sí, sí, sí No, Mate Encuentro ni Asado Encuentro Hemos comentado, bueno, justamente los chicos de la Peña Wilson Dicen, nos gusta, apoyamos esa propuesta Y bueno, para todas las peñas y para todos los moteros Se está acercando el Mate Encuentro Ya en estos próximos programas Nos vamos a poner en comunicación Informar qué día y qué hora se hace el Moto Encuentro Con una mano la moto y con el otro el Mate No, 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 no Mientras se conduce, no se toma el Mate No, 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 caminando, caminando Ah, bueno, la moto Bueno, lo dejamos ahí Nadia Tomaste mucho Mate, me parece Sí, 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 tomé bastante Hacemos una pausa No, a los bloopers nos vamos ¿Cómo a los bloopers? Sí, de vuelta De nuevo a los bloopers Sí, no te acostumbras ¿Los bloopers? Sí, la gente quiere reírse Ya se ríe con nosotros ¿Sabes lo que podemos hacer también? Que manden bloopers caseros Debe haber un montón acá en Santa Fe, Paraná Todos los que tienen bloopers caseros Hola, estamos Yo el otro día en la costanera vi Pero no tenía justo cámara Pero está bueno Después vi a una chica que iba a una moto grandota Con un perro Pero era gigante El perro le saqué una foto Después todavía va a subir Bueno, dale Así Y todos los que tienen fotos, bloopers Sería lindo la filmación Porque ahí donde Otros nos dicen Che, pero se ríen de la gente que se accidenta Bueno, no nos reímos O sea, te produce una risa Pero aparte se caen y se levantan Sí Yo lo veo muy riéndose Con las motos divinas Esas rayadas Yo me puedo llegar a morir Si me pasa eso 20.000, 30.000 dólares Pero ellos están contentos Así que no, no nos reímos de la desgracia Nos reímos con ellos Vemos Dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!